¿Cómo le va doctor? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchísimas preguntas por supuesto para usted, como todos los jueves que ya comenzamos a leerles. Doctor, me cuesta mucho sentarme derecha. Eso me provoca mucho dolor en la espalda y contracturas. Quiero saber si puedo corregir mi postura con un corset o bien con esos que se colocan en la espalda y te tiran los hombros para atrás. ¿Qué me aconseja? Dice María Natalia de Calle Irigoyen y nos cuenta también que tiene 36 años. Bueno, hay que ver bien cómo está su columna realmente. Uno no puede empezar a sentarse derecha de un día para otro. Hay que hacer toda una reeducación postural. Seguramente va a tener que ir a un kinesiólogo. Pero bueno, antes hay que ver seguramente radiografías para ver cómo es realmente su columna. Hay que ver si hay alguna escoliosis o si el tipo de curvaturas que tiene. Si no hay mucha, si una rectificación, por ejemplo, de la zona lumbar, eso trae muchos dolores. Y bueno, hay que ver bien cómo está su columna. Hay que hacer todos los estudios. Y generalmente muchos piensan que hay un dolor de columna o dolor de espalda y tiene que ver con lo postural. ¿Puede también haber alguna otra patología? Y hay que ver también el trabajo que realiza, si es un trabajo que tiene que levantar cosas pesadas. O otro trabajo, por ejemplo, de los que están mucho en escritorio. Bueno, la forma de sentarse, las sillas si están bien. Bueno, hay que ver bien cómo se desarrolla en el trabajo también. Todo eso depende, digamos, después que tengamos una buena postura y también una buena salud. Doctor, mi hijo Germán, de tres años, pisa con sus dos piecitos para afuera. ¿Se puede corregir con plantillas que camine así? ¿Le puede traer consecuencias cuando sea más grande? Pregunta Cecilia de Paraná. Bueno, los chicos a los tres años recién están aprendiendo a caminar. Entonces buscan aumentar la superficie de sustentación. Bueno, eso no es que camine con los piecitos hacia afuera, no es algo malo. Pero bueno, hay que ver bien cómo ya a esta edad ya lo tienen que empezar a corregir. Hay que ver realmente cómo está pisando. Las plantillas, recién ahora uno empieza a evaluar bien si tiene que usar o no plantilla. O sea, habría que ver bien cómo se está desarrollando. Hay que ver si se puede sacar radiografías para ver la forma de sus pies. ¿Y en qué edad se puede determinar, digamos? Y a partir de esta edad, o sea, habrá que examinarlo bien al chiquito para ver cómo está pisando y la forma de sus pies. A ver si tiene un gran pie plano o si ya empiezan a formarse el arco plantar. Bueno, hay que revisarlo bien al chiquito. ¿Y qué problemas puede llegar a tener? ¿Qué pregunta es justamente más adelante? Bueno, hay que controlarlo con el crecimiento, con el desarrollo. Si tiene un pie plano que no se está desarrollando, o sea, que no forma el arco plantar o que realmente está caminando con los piecitos hacia afuera, bueno, hay que ir controlándolo con el desarrollo. Porque después, si tiene un gran pie plano, un pie plano severo, va a tener muchos dolores y después va a ser una artrosis, cuando sea grande va a ser una artrosis en plana. O sea, con plantillas se podría solucionar. Bueno, uno con plantillas va corrigiendo y también va preveniendo que no se haga más grave. Entonces, bueno, con la zapatilla, con las plantillas. También muchas veces uno le hace hacer deportes para que estimule los pies. Bueno, son distintas formas de ir abordando al chico. Seguro. Bueno, esta es una consulta a la cual también me adhiero, porque también me ha pasado. Dice, doctor, desde hace unos días comencé a notar un intenso dolor en la planta del pie, en la parte de adelante, cerca de los dedos. Identifico el dolor en el hueso, pero estoy desconcertada. Si me inclino con todo el peso de mi cuerpo, el dolor se vuelve muy intenso. ¿Qué me recomienda hacer Alejandra, de 32 años? Bueno, es muy frecuente en las mujeres este tipo de dolor por los tacos que usan. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, con los tacos, todo el peso se va hacia los dedos y no en el talón. Entonces, los dedos no están preparados para soportar tanto peso. Entonces, lo que a lo que se lejable es que empiece a usar zapatillas, calzados cómodos, que contengan bien el pie y, bueno, obviamente que no tire los zapatos con tacos altos, pero que solamente los use en forma reducida, o sea, que no los use todo el día a los zapatos. ¿Y cómo se puede ir mitigando el dolor? Cambiando el calzado, reposo, o sea, si tiene que hacer grandes caminatas o trabajar, bueno, que use calzados cómodos y seguramente va a tener, hay que ver realmente si tiene pie plano, si no tiene, si tiene un pie cabo que también es, que tiene mucho arco plantar. Bueno, hay que ver bien la forma del pie. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos. El doctor Guillermo Lódolo con nosotros. Lo esperamos el próximo jueves, por supuesto, ya seguramente va a estar Cristian B. Bueno. Gracias.